Además de eso, tuve que descubrir que ustedes dos pasaron un día entero en las calles sin guardias Y sin informarnos al respecto, ¿cómo pudiste ser tan irresponsable? ¿Y si te pasaba algo? Tenía el control de las cosas Mi madre tiene razón en una de las cosas De hecho, fue imprudente de mi parte dejar a Marinette sola y poner su vida en peligro Fue completamente mi culpa Pero no puedo dejar que mi madre me vea vulnerable Éramos conscientes de las consecuencias, pero tuvimos que visitar París directamente por el bien de nuestra investigación Ah, esa llamada investigación Sí, he oído hablar de ella por Lila que ustedes dos han estado pasando horas en la biblioteca últimamente Escucha, sabes exactamente que normalmente no interfiero con la forma en que manejas tus deberes, hijo Sí, en lo absoluto Pero esto deberá pasar No debería importarte esa enfermedad Ni deberías hacer nada en nombre de la princesa Si Marinette resolviera este problema, la gente pensaría aún más en ella No debemos dejar que eso pase ¿Quieres darle el reino al príncipe más adecuado, verdad? Entonces, deberías preocuparte en convertirte en ese líder Y no en ese molesto, inmaduro... Detente Deja de hablar de ella así ¿Por qué? Ambos sabemos que no es más que una hija infantil mimada de Gabriel que es incompetente He dicho que pares No hables tan irrespetuosamente de Marinette ¿Ah? Si hay una persona que sea la más adecuada para gobernar este reino Entonces es la princesa Por lo tanto, solo para aclarar las cosas entre nosotros, madre No tengo ningún deseo de tomar el trono Solo gobernaré a su lado si me lo pide Pero eso es todo Debes estar bromeando ¿Cómo puedes decir esas tonterías? Esta alianza no tiene sentido si no vas a convertirte en el rey ¿De verdad quieres avergonzar a los Grahan dejando que ella gobierne en lugar de ti? Solo por curiosidad ¿Desde cuándo has estado pasando así? Solías compartir la misma opinión que yo Y tampoco la querías como tu reina Tal vez solía compartir tu opinión, madre Pero ya no ¿Oh? Marinette ya había demostrado varias veces que es digna del trono Y le prometo todo mi apoyo ¿Así que todo este tiempo estuviste engañando a tu propia madre? Me hiciste creer que nuestro plan seguía vigente E incluso me alegré al escuchar que pasabas más y más de tiempo con ella Porque ingenuamente asumí que era uno de tus intentos de hacer que se enamorara de ti Pero si no ese es el caso entonces, ¿por qué demonios harías todo esto? Oh, espera un momento No me digas que... ¿La amas? Mientras tanto, me pregunto por qué Félix Me envió a reunirnos en su estudio Acordamos que lo esperaría en la biblioteca Debe haberse peleado con su madre Después de todo, sé lo difícil que es su relación Y probablemente no tenía ganas de volver a la biblioteca ¿Ah? Bueno, al menos supongo que es la oportunidad perfecta para confesarme Incluso si me siento sumamente nerviosa Y aún no puedo creer que yo realmente... Lo amo Oh, espera ¿Está hablando con alguien? Hice todo esto para convertirme en rey La única razón por la que fui amable y considerado con ella E incluso ofreciendo mi ayuda en el proceso Era para que pudiera enamorarse de mí Y... Eventualmente renunciara al trono y me lo entregara ¿Todo fue... Una mentira? No, no me digas que la amas ¿Y qué si la amo? Rayos No debí haber dejado que mi madre lo averiguara No entiendo Pensé que todo lo que hiciste fue en nombre de nuestro plan Para conseguir el trono ¿Para qué? ¿De verdad pensaste que hice todo esto para convertirme en rey? La única razón por la que era amable y considerado con ella E incluso ofrecerle mi ayuda en el proceso era... ¿Para que pudiera enamorarse de mí y finalmente renunciara al trono y me lo regalara? Te dije mucho antes de la boda que nunca haría algo así Ni siquiera por el bien de mi familia Eres un tonto entonces ¿Ya has olvidado lo que te hemos estado diciendo por años? No puedes dejar que tus emociones te controlen Porque la gente lo usará para su ventaja Y ahora mírate Todo lo que necesitó fue una pequeña sonrisa para tenerte alrededor de sus dedos Obviamente no puedes pensar con claridad Pero déjame decirte que no Ella no es la chica inocente que crees que es No quiero escuchar nada de lo que estás a punto de decir ¿De verdad? ¿Eso significa que no te importa si te digo que ella te ha sido infiel todo este tiempo? Madre, pero no esto No te creo Ni siquiera si te digo lo que la gente descubrió sobre ella ¿Sabías que, por ejemplo, a menudo pasa largas horas en su antigua suite? Mientras voces desconocidas escuchan Como si no estuviera sola Creo que puede pertenecer al chico noble del Reino del Sur Que parece ser muy cercano a ella Uno pensaría que incluso está manteniendo una aventura Supongo que sabes de quién estoy hablando ¡Basta, madre! Y había otra cosa bastante interesante que la gente notó Esto no puede ser verdad Confío en Marinette Si ella afirma que no había nada entre ella y ese cabeza azul Entonces es la verdad Que ni una sola vez la vieron con Otro hombre más que Cat Noa en su balcón ¿Qué? ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.